Muy buenas a todos, también nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal HablaDankes Bueno amigos, nos encontramos aquí con un videito más Y bueno, este videito es más que nada para hacerles porque Acabo de dar cuenta que el video, no sé qué pasó, el video que tenía preparado No está, no aparece, no existe más Así que me toca rehacerlo ahorita Y me dormí Tenía sueño por quedarme ayer hasta tarde Y el día también nos tocó dormir, así que Me dormí, me acabo de dar cuenta ahorita que no había video, no, no, no se subió el video Pero bueno amigos, antes que nada agradecer a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí Si les deseaste miembros del canal, a mí me estuvieras ayudando un montón Pero bueno amigos, este videito es más que nada para mostrarles Cómo va la guerra del Génesis, que ya inició el Génesis Así que pónganme en los comentarios cómo va el Génesis Cómo van sus queridos Génesis Que al final no será el mejor evento de todos Pero es un eventito más y al menos algo de diversión tenemos No, pero bueno Ustedes me ponen en los comentarios Que hacía mi Génesis Y bueno, yo les voy a estar mostrando cómo va mi Génesis La verdad Este Génesis mucho, mucho no me importa Si es que llego a sacar un top o no Más que nada porque es un Génesis de De casco y zapatitos O sea, a mí lo que me importa es o sacar el arma o sacar la pechera Así que un Génesis de casco y zapatitos La verdad es que no es la gran cosa Sinceramente no es algo que me llegue a interesar bastante El top está pues heavy, heavy La verdad Justo les toca a la gente Que les toca pelea sinceramente Y a mí no me toca pelea Y bueno Qué vamos a hacer amigos No me toca pelea Entonces no puedo subir De puntos Estos puntos 93 millones Los he hecho con mucho, mucho esfuerzo Sinceramente me ha costado hacer estos 93 millones de puntos Así que bueno No vamos a ver si el día de Si el día de mañana Tenemos más suerte Y me toca Este pues gente que pelee más No, así tal vez Luego vamos a hacer más puntos Y como mínimo Me quiero meter en el top 4 10 Como mínimo Y aunque lo que quisiera sería irme Al top 3 Para sacar la mayor cantidad de méritos Posibles Top 2 y top 1 Es imposible No he tenido perder el primer día Imposible que llegue a obtener ese top ¿No? Pero bueno Este no ha habido mucha pelea como tal Lo que ha pasado más es que Yo me he quedado aquí O sea He ocupado los Rubicadores aleatorios Y me he quedado aquí No los he dejado Salir a estos tipos de De su zona Este Avanzaron hasta por aquí primero Luego hasta por aquí De ahí ya no pudieron avanzar más Y Bueno yo estuve jodiéndolo bastante O sea estos tipos igual los quemamos De hecho Lo que les voy a dejar ahorita Va a hacer una parte del directo Quiero decir que va a estar haciendo directo En cada horario de la guerra De el génesis Hoy día hice directo Así que mañana también voy a hacer directo Así que pues los espero Ahí en el directillo ¿No? Que bueno Este Hoy día hicimos directo Y Bueno hemos mostrado Cómo hemos vaciado La cuenta de este tipo Prácticamente La hemos vaciado La hemos quemado De hecho Ni siquiera se conecta todavía Está 20 millones abajo Y encima Le robamos recursos Fácil Llego Miren el billón de comida Este Le hemos robado Una cantidad increíble Para que se den cuenta Él tenía esto de recursos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él tenía Esto de recursos Tenía 800 millones de tomates 325 millones de De petróleo 789 millones de madera 780 millones de acero Para que se den una idea Yo tenía 100 millones de De petróleo 200 o 300 millones de acero Y 300 y pico millones de madera Le he robado 3 6 6 2 Por lo menos Un millón de recursos Acabo de robar aquí Así que les voy a dejar Con el extracto Del directo Donde pasó el robo Y bueno amigos Así que me despido Los veo mañana Con un nuevo videito Y más que nada Es un videito Para que sepan Que voy a estar Haciendo directos En los días de Eugensis Así que los quiero mucho Amigos Bye bye Vamos a matarlo Una vez ya Dejame una duda Matémoslo una vez Y ya Lo hacemos una vez Porque mientras más tiempo pase Corremos peligro De que se despierte El tipo Así que vamos a vaciarle Las tropas una vez Y vamos a Vamos a robarle Las cosas bien Este tiene Un montón de recursos Así que de una vez Matémoslo Y mientras más tiempo pase Más peligroso Que se vaya Prefiero perder Un poquito de tropas Pero Pero sacarle La mayor cantidad De recursos posible Dios mío Pero no me dejan Pegarle Déjame pegarle Loco Apenas una marcha Le está pegando Ya Esta última Seriada Y ya debería No debería Tener otra Puta Mana De ningún modo Démosle Démosle No más Ya 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 no tiene Tropas Ya no tiene Tropas Ahora A robarle Loco Vamos a ver Cómo suben Esos recursos Vamos a ver Cómo suben Esos recursos Conte que Tenía 300 millones De De petróleo Puta Ya pues Tenía 300 millones De petróleo Y 800 millones De cada De cada uno Del otro Creo Por ahí Es un animal Este tipo Tenía un montón Uy Seguía teniendo Ahí Y Se me va a morir Tese Gratis Este tipo No hace Kill antes Le estamos Regalando Kill De grapa Vamos a robarle Bien Uy Estoy viendo Subir esos recursos Muy Muy rico Qué lindo Amigo Gracias 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 por dormirte Papito Esto Te va a enseñar A que no tenés Que dormirte Así es como uno Aprende No hay otra Manera De aprender De verdad No puedes Aprender De otra manera Esta es la única Manera en que Uno de verdad Aprende A no dormirse Dios mío La de recursos Que le estoy sacando Loco Esa es la manera Más rápida De aprender Cómo Quiero hacer En un evento Dios mío Esta posición Está criminal Loco Miren Cómo suben Los recursos Por fin Le pasa Cosas buenas A la gente buena Ya se le acabó El petróleo Pronto Se le va a acabar Lo otro Hay una marcha Que le está sacando Como 15 millones Loco No sé cuál marcha Una marcha Le está sacando Un montón A ver Cuánto tiene el tipo Hay una marcha Que de verdad Le está sacando Bastante Cuánto tiene todavía Tiene Tiene todavía 200 millones Loco What the fuck Dios mío Este tipo Va a dejar el juego ¿Ustedes dejarían El juego Si les pasa esto? Yo creo que sí Yo sí lo dejaba Creo 7 millones Una marcha Una marcha Es Dios No sé qué marcha Es la que le saca De 7 millones En 7 millones ¿Cuál es esa marcha Que está sacando tanta? 7 millones De cada uno Imagínate Ya sé Ya sé Qué voy a hacer Esta se la acabó Se la acabaron Loco Y robarles recursos Había una marcha Que le estaba sacando De 21 millones En 21 millones ¿Cuál era esa marcha Que estaba sacando Tanto Esta? No 11 millones 11 millones 11 millones ¿Y qué marcha Le estaba sacando Tanto? ¿O era porque Venían dos tropas Al mismo tiempo? Creo que era por eso ¡Suscríbete al canal!